¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Agenda Regional y es una nueva temporada. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un saludo muy, muy especial a cada una de nuestras televidentes. Hijas, madres, nietas, trabajadoras, empleadas, que se desenvuelven dentro de nuestra sociedad de la manera como ellas cumplen un rol fundamental en la familia, en su centro de trabajo, en su institución y sobre todo que son el pilar importante en el desarrollo de los pueblos, no solamente en nuestra ciudad de Moquegua, sino que también a nivel mundial. ¿Qué haríamos sin las mujeres en este mundo? Alguien se preguntaba en esta jornada y claro, sin ellas indudablemente no estaríamos aquí porque todos hemos venido de una mujer y en ello queremos expresar nuestra salud y nuestro reconocimiento a cada una de ellas. Y es por ello que hemos preparado un programa especial, hoy vamos a entrevistar a una destacada ciudadana, a una profesional, la carta cabal, ha ocupado cargos muy importantes a lo largo de toda su trayectoria profesional y sobre todo la mayoría de ellos en investigación que habíamos realizado periodísticamente. Casi la mayoría de ellos ha desarrollado estas actividades a honor, inclusive un cargo como alcaldesa que se le consiguió para dirigir los destinos de su pueblo, de su tierra natal. Me refiero a la destacada profesora moriguana, la profesora Marlene Céspedes, a quien le vamos a entrevistar en los próximos minutos y se encuentra en los estudios de Agenda Regional de Canal Telesur y con ella vamos a hablar sobre el rol de la mujer en el espacio-tiempo y sobre todo en la historia de Moquegua. Sobre todo personajes como Mercedes Javier de Carbonera, Amparo Balbarte. Hoy por hoy vivimos en un estado, en una sociedad machista, como lo percibe doña Marlene Céspedes y sobre todo, ¿qué opina de la labor que viene desarrollando hoy por hoy? Nuestras autoridades involucran al género femenino en sus acciones, en sus determinaciones políticas, políticas, por ejemplo, la casa refugio que tanto se habló hasta hoy, a pesar de que el presidente Ollanto Humala en su última visita aprovecharon para inaugurarlo a la fuerza, lo trasladaron al presidente Humala prácticamente involucrándolo en una actividad que no estaba prevista, no estaba coordinada y le hicieron inaugurar una casa que hasta hoy ni siquiera ha empezado a funcionar. Pues bien, en unos minutos vamos a conversar con ella aquí en Agenda Regional Nacional con la profesora Marlene Céspedes. Ayer estuvieron aquí en nuestro sede de televisión dos humildes damas quienes denunciaban el hecho de que la EPS había sido sorprendida, pero habían hecho también alusión de algunos nombres, de algunas personas que según ellas no son parte de una asociación. No todo lo que nos han contado estas damas lamentablemente es verdad. En pocas palabras, de acuerdo a la investigación periodística que está realizando nuestro equipo, pues se ha encontrado una serie de observaciones y sobre todo aspectos que mañana en un informe les vamos a dar a conocer, porque nuestras cámaras de elección se van a trasladar hasta el mismo lugar de este escenario que ha generado todo este conflicto, estas declaraciones tan alteradas, involucrando a personas que inclusive no son parte de esta asociación. Muy bien, hoy por hoy en esta fecha al celebrarse el Día Internacional de la Mujer, las diferentes instituciones se recordaron, se acordaron de que hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y por tal motivo pues cumplieron con algunas actividades protocolares, algunas simples, otras con la participación de artistas, la degustación de platos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el gobierno regional agazajó a sus trabajadoras en el Fundo Gambetta, el gobierno local cumplió también con similar actividad y así la mayoría de instituciones como el proyecto especial regional Pasto Grande, las llevó a sus trabajadoras a un conocido restaurante turístico de la Campiña Moquehuana. En los distritos del interior de la región también, pero nuestras autoridades realmente están ejecutando proyectos en favor del género femenino, se permite darles oportunidad laboral en la expectativa que existe por parte de la población femenina de nuestra región, considerando que muchas de ellas son padre y madre para su hogar, que son el sustento único de sus hogares y que aún así, a pesar de las vicisitudes, sacan adelante a sus hijos. ¿Tienen el respaldo de nuestras autoridades, de nuestros alcaldes y del propio gobernador regional? La verdad es que muy pocos gobernantes dan la oportunidad en forma masiva, algunos son muy machistas, inclusive de acuerdo a los estudios que hoy se ha podido incluso dar a conocer con motivo del Día Internacional de la Mujer, hasta los empresarios privados tienen cierto recelo para contratar al personal femenino. ¿Por qué? Porque si sale en estado de gestación, si se embaraza una trabajadora, tendrá que asumir con todos los gastos que le obliga la ley. Más allá de que pueda darle la oportunidad a una muy buena profesional, a una mujer que se desempeña con eficiencia y que puede demostrar mejor capacidad, incluso que nosotros los varones, a veces existe y persiste esa reacción hacia el género femenino. ¿Terminará en algún momento? ¿Será el próximo gobernante del Perú una mujer? ¿El peruano dejará de ser machista para poder depositar su confianza en una dama? Pues bien, la historia tendrá que darnos las respuestas a todas estas interrogantes. Aquí empieza Agenda Regional en su nueva temporada. Nos vamos a la brevísima pausa comercial y regresamos en unos momentos. Bien, tal como lo habíamos anunciado, un honor para nosotros, un gusto tenerla a la profesora Marlene Icet, que es en Agenda Regional, después de algún tiempo alejada, creo, de las cámaras. Profesora Marlene, muy buenas noches, feliz día de la mujer, antes que nada. Muchísimas gracias, Moisés. Buenas noches a ti y a todo tu público televidente. Antes de empezar, permíteme. En primer lugar, quiero agradecerte la invitación y permíteme a través de tu programa saludar con un abrazo fraternal a todas las mujeres del Perú, en especial a las mujeres de Moquegua. Sigamos por el camino que solo Dios nos puede trazar. sigamos trazando una senda muy fructífera, muy ejemplar, para que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños puedan seguir esa senda que nosotros les podemos dejar. De que nada, permítame hacerle un presente por parte del equipo de producción. Algo pequeño, pero con mucho cariño. Muchísimas gracias, Moisés. Por favor, y que esté presente hacia usted y hacia todas nuestras amigas televidentes. Estábamos haciendo algún resumen y, sobre todo, tratando de averiguar algo de su trayectoria. Nos hemos encontrado que a lo largo de todos estos años de su experiencia profesional, desde 1970, por ejemplo, encontramos información de que usted, por ejemplo, ha desempeñado cargos en su gran mayoría de honores de un desprendimiento hacia su comunidad, hacia su población. Usted ha sido la primera alcaldesa del distrito de Torata, la primera alcaldesa más joven, inclusive del Perú, como la han catalogado y la tienen considerada. En 1970, creo que, si mal no me equivoco, fue secretaria del Comité de Agricultores Directos. También ha sido parte de la Liga del Fútbol, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente, mis padres, Dios y la Villa de Torata me dieron la oportunidad de ocupar muchos cargos, Moisés. Realmente fueron ad honore. Tú sabes que en ese tiempo, si hablamos de alcaldes, los alcaldes no ganaban dinero. Yo sé que la vida a través del tiempo cambia mucho y esto no podía ser un desierto, ¿no? Esto, Torata, si bien en esos tiempos, el año 74, yo... De 1974. Sí, de 1974 fui alcaldesa. En ese tiempo, ¿por qué fui alcaldesa, no? Porque nadie quería ser. Nadie quería asumir. Nadie quería asumir el cargo. ¿Y usted asume el cargo por cinco años? No. ¿No? No era específico. Ese tiempo era tiempo del gobierno militar. Y fue el general, el prefecto, el alcalde, etcétera, de aquí de Moqueva, a conversarme y a solicitarme que yo sea la alcaldesa. Yo, la verdad, me sentí corta. Yo tenía 24 años y por más pequeña que sea una población, siempre es de responsabilidad asumirlo bien. Y yo tenía cierto temor. Inicialmente les dije que no, pero me convencieron, me convencí, me ganó el amor a la tierra y el deseo de trabajar. Y lo hice con mucho cariño. Solo existía en Torata un obrero y un empleado. Solo dos personas. Dos personas. Ahora hay más de dos mil personas. Más de mil personas o más de dos mil personas en la área administrativa. Los tiempos cambian. Es más, cuando yo llegué a Torata, en el 2003, eran solamente entre once a doce personas en la área administrativa. Nada más. El personal de limpieza, el personal nombrado, de vaga policía, no pasábamos de doce personas. ¿Cómo cambian los tiempos? Así es. Todo, todo va evolucionando para bien o para mal, Moisés. Y yo pienso que en ese aspecto ha evolucionado un poco para mal. Porque ahora todos los candidatos, es cierto, dicen, yo amo a la tierra. Mi vocación de servicio. Pero vocación de servicio ganando tan buenos sueldos. Vocación de servicio trabajando para llenarnos los bolsillos. Creo que no es vocación de servicio. Vamos a abordar ese tema sobre el aspecto político, pero yo quiero compartir con nuestros televidentes y sobre todo con la juventud, porque bueno, para que podamos conocer algo más de la profesora Marguerite Céspedes, que hoy es nuestra invitada de honor al celebrarse la fecha del Día Internacional de la Mujer. En el año 74, como ya lo ha dicho, asume el cargo como primera alcaldesa y es la más joven del Perú al asumir este cargo tan importante en el Distrito de Torata. En el año 78, asume el cargo de secretaria del Comité de Administración y Conservación de la Parroquia San Agustín de Torata. En el año 79, presidente de la Oficina de Desarrollo. En el 80, presidente del Subcomité de Desarrollo. ¿Qué era esta Oficina de Desarrollo, profesora Marguerite Céspedes? Era un desagregado, digamos, de lo que era en esa época CODEMO. Era como una subgerencia del Comité Departamental de Desarrollo de Moquegua. ¿Ya? Y todos estos cargos, como te digo, eran sin presupuesto. Ad honore. Ad honore, sin presupuesto. O sea, no se manejaba tampoco presupuesto. Lo que se podía hacer era gestión, trabajar directamente con el presidente del Comité de Desarrollo, trabajar directamente con el alcalde de Moquegua, porque, claro, tú me estás haciendo recordar cosas que ya lo he dicho infinidad de veces, Moisés, pero, por ejemplo, para llamar por teléfono a Lima, yo tenía que bajar a la municipalidad de Moquegua, conversar con el alcalde para que me permitiera llamar por teléfono a Lima. Claro. Es que no teníamos un sistema de comunicación adecuado en Moquegua. Se logró, no recuerdo en qué año, pero cuando yo era alcaldesa, se logró que telégrafos de esa época se quedaran en el municipio. Lo trabajaba Nicacio, el secretario, a fin de que no se lo lleven. Nicacio Rodríguez, uno de los primeros trabajadores de la municipalidad de Tolata. El primero, por no decirlo. Claro. En el 82, usted asume la secretaría de la asociación de la que se dio de Tolata. Este proyecto que se inició con el padre Rusca. Enrico Rusca, sí. Tenía un comité. Tenía un comité. Él era el presidente, yo era la secretaria, un señor era el tesorero, el vocal, etc. Y también trabajábamos a donores, también como anécdota. Te puedo decir que venían a comprar los quesos 10, 11 de la noche y uno tenía que ir a vender a esa hora, ¿no? Y a veces, bueno, tú sabes que ni probábamos los quesos en muchos meses y es que no los comprábamos. En el 84 la nombra como presidente del Comité Cívico de Cooperación con la Guardia Civil. La recordada, benemérita Guardia Civil. Con la Guardia Civil hemos trabajado más de 10 años. ¿Eso fue en Tolata? En Tolata. En Tolata. En Tolata hemos trabajado más de 10 años. Hicimos algunas actividades, se dejaron algunos recuerdos que hasta la fecha están en la comisaría. Pues bien, vamos a través del túnel del tiempo y llegamos al 85. Se convierte la primera gobernadora de Tolata en el 89, primera juez de paz de Tolata. Y en el año 2010, aquí recientemente, el gobierno central le concede la oportunidad para ser también gobernadora, es decir, el personaje político con mayor investidura política para representar al gobierno. ¿Cómo recibió esa confianza que depositaron en su persona? Este, Moisés, me vas a hacer acordar de algo muy doloroso para mí. Porque mi hermano falleció en julio del 2010. Ya. Y en septiembre, octubre, más o menos, me invitan para que yo sea la gobernadora regional. ¿Y por qué digo esto? Porque mi hermano era mi único hermano. Y yo sentía muchísima pena por él, muchísima, muchísima pena por él. Y yo pienso que él intercedió desde lo alto para que me nombraran como gobernadora. Porque eso me disipó tremendamente. También estuve dudosa en un comienzo, pero después me dije a mí misma, eso me va a disipar. Y efectivamente fue así, lo tomé con mucha buena voluntad, con mucho buen deseo de hacer quedar bien al presidente, que en ese momento me estaba dando la confianza. ¿Y estamos hablando de qué presidente? Por supuesto que era de mi partido, estamos hablando de Alan García. Y creo haber cumplido como se merecía Moquegua, sobre todo, y primero Moquegua, como se merecía Moquegua, al alcance de mis posibilidades, por supuesto. Y me siento, honestamente te diré sin pecar de, no sé de qué decirlo, pero me siento satisfecha con mi labor porque creo que no he cometido injusticias. Tú sabes que la principal labor de un gobernador de esa época y de ahora también son las garantías. Así es. Y eso de las garantías es un asunto muy, muy delicado, pero yo trataba de dar de mí lo más posible, lo mejor posible, neutral, 100%, eso sí. A pesar de que llegaban a su despacho mujeres que, imagino, golpeadas, agredidas por sus parejas, y que imagino que como mujer te saltaba la cólera y la ira para poder, oye, chancarlo al marido de la que llegaba a tu despacho. Bueno, creo que me conoces un poco Moquegua. Por eso lo digo, por eso lo digo. Ya te imaginas cómo reaccionaba. Hoy que celebramos el Día Internacional de la Mujer, ¿vivimos en una sociedad machista? Así, abiertamente, sin pelos de la lengua como si siempre se te hagan. Yo considero que no es que sea una sociedad machista. Entonces. Muchas veces es porque nosotros lo permitimos. Ustedes, mujeres. Nosotros lo permitimos. No digo el 100%, pero algunas veces nosotros lo permitimos. Porque, mira, si una mujer permite, hablando del hogar, si una mujer permite que su pareja o su esposo le levante la mano una vez y se lo perdona, ese hombre la va a maltratar toda la vida. Así es. Respetos, guardan respeto. No te digo que se pongan a la mujer a defenderse también con las manos. No, 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 señor. Pero advertirle al esposo, advertirle a la pareja, al esposo, mira, si tú me haces esto, se acaba todo. La frase, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Bueno, eso ya pasó a la historia. Hoy por hoy no se cumple. Sí, eso ya pasó a la historia porque realmente ahora, bueno, somos, no sé, yo pido disculpas a los oyentes, a los televidentes, si mis opiniones, mis pareceres no les parece, pero cada uno en el mundo, así sea la única persona en el mundo que piense así, se debe respetar. Yo creo de que la mujer tiene que darse su lugar, la mujer, si es joven, tiene que tener amistades de mayor edad para aprender de esa gente. Pero esos eran en mis tiempos, cuando yo era alcaldesa, todas mis amistades podían ser mis padres o mis abuelos, todas, sin excepción. Pero ahora, ¿qué vemos? Podemos seguir el ejemplo de los viejos, llamémosle así. Entonces, los jóvenes tienen que aprender a discernir cuál es lo bueno de lo malo y luego imitar lo bueno para hacer a un lado lo malo. Si no hubieras sido profesora, ¿qué profesión hubieras seguido? Asistenta social. ¿Policía? ¿Militar? No, nunca me atrajo la policía, a pesar de que he trabajado mucho con la policía. O sea, yo le guardo mucho respeto al ejército peruano, por ejemplo, porque yo trabajé siendo alcaldesa con ellos. Mis cinco años de alcaldía la hice con el ejército. Y yo... Y claro, donate en ese entonces no tenía el presupuesto que hoy sigue. No, 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 era tiempo del gobierno militar, era el gobierno militar, en ese tiempo, en tiempo de Morales Bermúdez. Entonces, yo he trabajado con ellos y tengo esa línea un poco militarizada, la línea de la policía, porque también trabajé con ellos. Entonces, yo, mis respetos para el ejército y para la policía, ¿no? Pero jamás me hubiera gustado pertenecer. Hablando de que, si me hubiera gustado o no, en la historia, la mujer moquehuana jugó un papel importante. En el conflicto con Chile, hubo una moquehuana que le respondió a un oficial chileno, por toda la patraña, toda la agresión que se dio contra los pueblos de Moquegua, le respondió, da la impresión que tú me hubieras sido parido por una mujer. Claro, eso lo recordamos. La misma regalosa duranda. Eso se recuerda más, más el día de la mujer moquehuana. Claro. Ese día se recuerda eso todos los años. Y sí, realmente son ejemplos a seguir, que muchas veces los jóvenes desconocen muchas cosas, ¿no? Desconocen muchas cosas. Y ya hasta por el celular, por los benditos, que Dios mío lindo, ya muchas veces ya ni conversan. Por ejemplo, yo leo mucho esta revista Selecciones. Me encanta leer las Selecciones y ahí salen muchas cosas. Sí. Y a propósito, eso de los audífonos, para los padres de familia que lo estaban viendo, yo conversaba hace poco con un psicólogo, un amigo, y le preguntaba, oye, ¿por qué los jóvenes de hoy los veo con los audífonos, no? Están para aquí, para allá. Hermano, hoy por hoy, joven que no tenga un audífono en sus oídos, tiene un problema. Y eso es lo que me respondió, así textualmente. ¿Por qué elige? Porque es parte de su mundo que no hemos permitido los padres de familia. Ah, eso es el tema. Ante la falta de comunicación. Y ese es un error, es un error de los padres de familia. Tengo que irme a la pausa comercial, profesora. Pero tras la pausa, yo quiero que usted me responda el problema en el aspecto de seguridad ciudadana que hoy vivimos con estos locales de la famosa zona roja. Usted ha sido gobernadora. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Qué es de por debajo o detrás de todo esto? ¿Por qué no se puede erradicar eso? No me respondo ahorita. Me voy a la pausa comercial. José Zapata, desde el Switcher Central. Pausa comercial. Y regreso unos momentos. Bueno, continuamos con esta entrevista que esta noche nos honra en el Día Internacional de la Mujer, la profesora Marlene Césped, torateña y nacimiento moquehuana, 100%. Y sobre todo, esta noche nos satisface tenerla aquí en serie de televisión, conociendo de su amplia trayectoria y sobre todo de su don de gente. Ella se desenvolvió en el año 2010 como gobernadora. La primera gobernadora regional, ¿no? La primera gobernadora mujer. Sí, porque hubo mujeres, pero como súper perfectas. Soledad Morales, creo que fue una de ellas, ¿no? Que también fue a través del partido Oprisa. Claro, y la chica de Guaguirre también. Ah, verdad, verdad, verdad. Muy bien, la pregunta que le vuelvo a reiterar. Usted ha sido gobernadora y dentro de todo este problema de seguridad ciudadana que vive nuestra región, nuestra ciudad de Moquegua. ¿Por qué no se puede erradicar? La población dice, oiga, ¿no es tan fácil agarrar, ponerle ladrillos en la puerta a estos locales? ¿Qué es lo que pasa? Es que no es tan fácil. No es tan fácil. Ahora, tú sabes las... ¿Cómo es eso de amparo que piden? Los recursos de amparo. Los recursos de amparo y tanta cosa. Mira, este tiempo que estuvo Medardo Rueda de prefecto, que él dijo que iba a erradicar esos locales, yo decía, está prometiendo en vano. Y efectivamente, efectivamente, no se puede, Moisés. No se puede. Por más que uno tenga la voluntad política y la decisión personal. Mira, tendría que trabajarse la gobernación, el municipio distrital y provincial, fiscalía, juzgado, es decir, todos, para ver la solución a eso, porque no es fácil. Tú lo sacas de ahí, pero sí, te piden un terreno saneado, que tenga luz, que tenga agua, que tenga todo. Entonces, es bien difícil. Yo, honestamente, disculpen mi franqueza, pero a mí me parece bien difícil eso. Lo que sí se tendría que regular, porque hay locales que no tienen licencia. Hay locales que se han dado licencia no muchos años atrás. Lo que eso no ha debido ocurrir, más bien. Hasta cierto límite se daba licencia. Desde ahí jamás se ha debido dar. Lo mismo que ocurre aquí en el cercado, ¿no? Muy cerca al mercado hay locales antes de perdición, como le llaman las famosas cámaras de gas. Ahora el cerro San Bernabé, que se ha convertido prácticamente en todo un bulevar los fines de semana. Yo te voy a contar una anécdota, Monce, muy rápidamente. Nosotros salimos a hacer una batida en ese entonces con el coronel de la policía, no recuerdo su apellido, pero estuvimos en esos locales más o menos dos de la mañana. Y salía una chiquita muy jovencita, de 15 años, y bueno, yo como mujer le dije, hijita, ¿cómo es de edad? Estás aquí, que no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo llamamos a su papá, porque nos dio el celular de su padre. Lo llamamos, junto con el coronel, lo llamamos al papá. Y el papá nos dijo que nos metíamos nosotros, que le había dado permiso. ¿Qué cosa? Así, Moisés. Entonces, tú te sientes un poco atada de manos, que dices, ¿cómo actúo, no? Por más que te encomiendes al Señor o a todos los santos de la creación, no puedes actuar. ¿Cómo lo haces? Es decir, que Hugo Quispe, por más que ha dicho, yo voy a cerrar esos locales, no lo va a poder hacer. No, esas son promesas de los candidatos, ¿no? Soy yo. Bien, bien difícil. Yo lo veo bien difícil. Ojalá suceda. Es decir, que tenemos que seguir conviviendo con esto, que gracias, que aprovechan, como te digo, regular eso. Tienen licencia hasta tal hora, a esa hora pues se cierra. Tienen que estar los trabajadores del municipio, los encarados. Claro, porque aquí, a un costado del mercado, hace dos años, asesinaron a una persona, lo cuchillaron, lo sacaron del establecimiento, lo arrojaron a la vereda y resulta que este establecimiento solo tiene autorización para el restaurante, para que venda comida. Pero lo que vende, y todos los días, desde prácticamente las 24 horas del día, son bebidas alcohólicas. Esa es la realidad de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. ¿Cuál es el problema? Falta más orden. Falta más orden en la ciudad. Más orden. O un alcalde... Más autoridad. O un alcalde con más autoridad que diga, ¿sabes qué? Me la juego. Les voy a tapear las puertas. Yo siempre soy de la idea, Moisés, que una autoridad que es elegida por el pueblo principalmente, no debe pensar en reelección. Claro que sí. ¿Por qué digo esto? No porque toda reelección sea sinónimo de corrupción. No, no por eso. sino porque si no piensas en la reelección, ese periodo que haces de autoridad, que ejerces tu autoridad, lo vas a hacer sin pensar que próximamente vas a necesitar los votos de la gente para volver a ser autoridad. Y a propósito de política, ¿qué piensas de los candidatos presidenciales que tenemos? Una lástima. Acuña. Triste. Guzmán. Bueno, no sé por qué, pero yo tengo una intuición que es innata, parece, en las mujeres. Ese muchacho no me cayó bien desde el momento que levantaba las manos, levantaba los brazos, pero empuñaba las manos. Cuando a la gente nosotros tenemos que atraerla abriendo las manos, abriendo las manos, pero no empuñándolos. Eso no me cayó bien de él. Y yo le comentaba a mi esposo, no sé por qué este joven, este muchacho, no me cae bien por eso. Y cuando escucho el reportaje en Panorama, me di cuenta que no me había equivocado. ¿Keiko? Keiko, los comentarios de Keiko son que es una muchacha muy humana, muy dulce, muy humilde, etc. Pero tiene el fantasma de su padre, que tú sabes que la mayoría de personas no les gustan ciertas cosas a pesar que Fujimori también tuvo cosas buenas en su gobierno, a pesar de eso. Pero, no sé, no, me gustaría conocerla personalmente, tratarla. ¿Ale García? No me pregunte, porque yo soy aprista, Moisés. Yo soy aprista en las buenas y en las malas. ¿Vas a votar por él? Yo pienso, mira, mi hijo me hizo recapacitar en algo. Me dice, mamá, es la primera vez que un moquehuano esté en una plancha presidencial. Y ese moquehuano es Martín Vizcarra, tú lo sabes. ¿Cómo eso lo ha dicho? Pero, pero, yo a la vez digo, yo no voy a decir si voy a votar por Alan o por Cuchillo. A la final es el voto secreto. Es secreto, efectivamente. Pero, yo, a la vez que nací Moquehuana, porque soy moquehuana, Moisés, no soy dorateña, a la vez que nací Moquehuana, también creo que nací aprista, porque yo respeto mucho, mucho he respetado la política que tuvo mi padre y yo respeto su memoria. Por eso, a la vez soy moquehuana, pero a la vez soy aprista. ¿Te molestó, te dolió como aprista, como moquehuana, la falta de comunicación que hubo en el moquehuazo? Yo jamás participé en ninguna manifestación de esa naturaleza. He ahí un poco mis discrepancias con Cristala, porque Cristala me decía tú nunca has salido, tú nunca. Yo pienso, Moisés, vuelvo a repetir, aunque sea la única que piense así en el mundo, yo pienso que más moscas se matan con miel que con hielo, porque a nadie nos gusta que nos traten mal. Y si a mí como presidente me van a hacer una manifestación de ese tipo, no me gusta de ninguna manera. ¿Y qué tal se lleva con Cristala con Santidíes? Muy bien, es mi amiga. ¿Siempre? ¿A pesar de que son de diversos bandos políticos? No, no, no. Ella es mi amiga de años, no de ahora. ¿A pesar de la discrepancia de ideología? Claro que sí, la amistad está por sobre todo, Moisés. La amistad, yo digo, los cargos pasan en las personas. Los cargos pasan. La amistad no se pierde. Y también te contaré una anécdota. El actual comandante general del ejército, el general, él estuvo de general cuando yo era gobernadora, se fue a Lima y seguimos comunicándonos. Él me llamaba, yo lo llamaba y sigue siendo mi amigo. ¿Por qué? Porque la amistad no se acaba con los cargos. Efectivamente, efectivamente. El tiempo me está ganando. Quisiera seguir hablando de muchas cosas más. se viene este proceso electoral. Tenemos candidatos al Congreso de la República. ¿Te tienes tu candidato o candidata? Sí, ya tengo. Tengo mis dos candidatos. ¿Del mismo partido? No. O sea que... Va a ser un voto cruzado. ¿Y se puede? Se puede. Lo he averiguado. Bueno, para presidente, uno, ¿no es cierto? Determinado movimiento, determinado símbolo. ¿Para congresista? Congresista. Con su congresista, digamos. El presidente con su congresista. Pero para otro congresista, de otra línea, votó por otro. ¿Y se puede saber quién es su candidato? No se puede saber porque el voto es secreto, tú lo has dicho. ¿Hombre o mujer? Creo que mujer y hombre. Ah, bueno, bueno. Muy bien. Ha sido un gusto tenerla esta noche. que Dios la bendiga, que Dios la siga teniendo aquí con nosotros y sobre todo compartir con la población y aprovechar esa experiencia. Usted hizo radio también en algún momento, ¿no? Hizo prensa. Sí, efectivamente. Yo enviaba a través del teléfono y a través de artículos escritos en mi máquina de escribir. Y la apoyaba con unos artículos a Celia Baduino. Yo recuerdo cuando... Con él hemos trabajado. Yo en Radio Minería Celia Baduino conducía el noticiero. Un saludo a mi recordada profesora. Ella era la directora del programa. Yo estaba en voz, en voz prácticamente en lo que era la dicción de los titulares y usted traía pues sus discursos o perdón, sus comentarios, sus editoriales. Claro. Con Celia hemos trabajado. ¿Volvería a hacer radio? Con Royce y Ceballos. ¿Volvería a hacer radio o no? ¿Me gustaría? Me gustaría, pero el tiempo es escaso, Moisés. Me gustaría hacerlo. Es lo único que podría hacer porque mi título de profesora de educación primaria mucha honra. No me sirve para nada. O sea, si yo quisiera ganarme la vida en algún cargo no podría ocupar ninguno porque ahora hay que ser magíster, doctor y qué sé yo para ocupar ciertos cargos. Ya no se necesitan otras virtudes. otras cualidades sino simplemente tener un título de magíster o doctor para ocupar los cargos. Así es la vida. Perfecto. Ha sido un gusto haber conversado con la profesora Marlene y Céspedes. Es un honor para este servidor haber tenido en ese interés. Moisés, muchísimas gracias. Yo rescato tu cariño hacia mi persona que siempre me lo has demostrado. Es por eso que he aceptado gentilmente tu invitación porque no podía desairarte. Para ti también muchos éxitos, bendiciones y que el Señor te siga protegiendo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy. Pero no termina aquí el programa. Tengo a vecinos de Sol Andino. Ayer estuvieron dos señoras aquí contándonos una historia que no es la verdad. Vuelvo a la pausa con este caso. Muy bien, tal como les habíamos señalado antes de irnos a la pausa comercial, esta noche nos acompaña socias de la Asociación de Vivienda Sol Andino. Ayer estuvo aquí en sede de edición dos señoras quienes se atribuyeron la representatividad de esta asociación. Inclusive mencionaron nombres de terceros que han generado una serie de controversias en las últimas horas y que sobre todo la presencia de este grupo de damas pues de alguna manera es para esclarecer y sobre todo dar a conocer la opinión pública cuál es la verdad de este de este caso. Muy buenas noches tengan cada una de ustedes. Antes de nada feliz día de la mujer. Qué pena que tengamos que estar en esas circunstancias. Pero en fin, los micrófonos y las cámaras de televisión de Canal Tele Sur y Agenda Regional a vuestra disposición. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por las señoras. ¿Las señoras que ayer vinimos son dirigentes, representantes de su asociación? No. La señora Juana y la señora Margarita no recuerdo ahorita sus apellidos, no tengo ahorita el apunte, pero sí las conocen. Sí las conocemos, ¿por qué? Porque ellos viven en lindo hogar. Ellos no son de Sol Andino. No son de Sol Andino. No son de Sol Andino. Acá tenemos una lista que pasaba la lista ese mes de septiembre. Nosotros en Sol Andino estamos divididos. La presidenta, Susana Barrientos, con sus dirigentes, no quiere dejar el cargo. ¿De qué ven este problema? Porque la señora Susana no quiere dejar el cargo. ¿Ya? A raíz de que nosotros ya por muchos problemas que tenemos en la asociación de tantas cosas que por eso hemos escuchado hemos escuchado ayer de las dos señoras que dicen que ser socios de Sol Andino pero no lo son. Ellos son del lindo hogar. Del lindo hogar. Del lindo hogar. Ya. Inclusive dice de que el lindo hogar pues bien les habrían hasta falsificado la firma. ¿Ustedes han escuchado ellos? Sí, sí. Para tomar hacer gestiones ante la EPS. Ya. Acá nosotros hemos venido acá todos nuestros socios socios verdaderos que son de Sol Andino. Claro, porque no solamente están las señoras aquí hay otro grupo de personas que están en la parte exterior y es por ello que les hemos dado la tribuna respectiva. Acá puede verificar que somos 18. Son 18 personas. 18 los. Ellos acá a ver Juana, Juana, Juana no tengo ninguna Juana. La otra es Mariana Jesús en Triaga tampoco existe ahí. En Triaga, ¿no? Estos son estos son los socios de Sol Andino. Hemos hecho contrato en la EPS. Aquí incluso nosotros tenemos un acta de una constatación oculta. A ver, a ver, a ver. Ustedes ya han hecho contrato a Sol Andino y ella nos decía que no tenían agua. Nosotros tenemos agua. Nosotros tenemos luz. tenemos agua. ¿Puede mañana usted, puede ir con las cámaras, puede verificar cuáles son los de Lindo Hogar y cuáles son los de Sol Andino? ¿Ya? Y sus casas de Lindo Hogar están uno para allá otro para acá. No es coordinado. No es coordinado. ¿Todos viven de Lindo Hogar? Ustedes que están cerca. Sí. ¿Viven ahí los señores? Nosotros no. Solo unos cuantos. Unos cuantos nomás. No todos. No todos. Muy bien. Pero en Sol Andino ¿todo vivimos? Todos vivimos. Excepción ahora que a raíz de este problema sí ha habido varias personas que ya no permanecen, que se han retirado prácticamente de la asociación. Bueno, eso lo entendemos nosotros. Porque ya no los vemos, ya no es cuantos. Ya han tirado la toalla. Sí, prácticamente. ¿Qué es la familia? Que prácticamente es la familia de la señora Susana Barrientos. La señora Susana Barrientos vive en el lote 7. Ella no vive. Es la presidenta de la asociación. Ella no vive. Nunca ha vivido ahí. ¿Y tiene su choza? Tiene su choza. Pero no vive. No vive ahí. ¿Y su familia? ¿Y tiene familia ahí? Tiene familia, también tiene familia. ¿Qué tipo de familiares? La familia es sus hermanos. Que están, acá están sus cuñadas. Que es la, su cuñada, Daisy Maquera Mamani es su cuñada. Ya. Daisy Maquera es su cuñada. Y Tatiana Mamani Huanca también es su cuñada. Perfecto. Pero no vive en la zona. No. ¿Ya ha sido depurado o todavía? No, ahí está. Muy bien. ¿Ustedes tienen ahí una constancia ocular? Sí, nosotros tenemos una constatación ocular en el mes de septiembre que es donde empezó este problema que invitamos a la juez de paz de San Antonio que nos visitara y aquí puede usted verificar los 18 lotes con cada uno de sus DNIs y los nombres de cada asociación. Incluso con las fotografías posteriores, no sé, la parte frontal de nuestros residuos. Incluso ahí está cuando ha estado delimitado prácticamente con esteras de las dos asociaciones locales. la asociación Solandina y la asociación lindogar. Y la presidenta señora Susana la ha mandado ¿por qué? Porque había una estera que separaban a las dos asociaciones pero ¿qué ha hecho la señora Susana? Ha hecho sacar esas esteras y ponerse la puerta de las delimitado lindogar así tuvieran facilidad para sacar el agua para habilitarles el agua que nosotros los socios que la mitad que somos la mayoría no estamos de acuerdo en darles agua y por eso que la EPS les ha dado agua al lindogar para ya para evitar problemas porque ahorita tenemos que la señora Susana se les facilita el agua a los lindogar y nosotros no estamos contentos porque ellos nosotros pagamos ese recibo ya hemos tenido ya muchos problemas ya para evitar ese problema que ha hecho la EPS ha hecho ya solucionar el problema pero ellos siguen las presidentas siguen sacando agua ya hemos tenido ya varias rencillas ya hemos tenido varios problemas ya ya nos hemos cansado ya porque son muy problemáticas la señora aquí hay varios aspectos aquí hay varios aspectos para terminar rápidamente esta entrevista mañana va a estar un reportero de Canal Telesur con ustedes en el mismo lugar lo cierto es que las señoras que ayer se han presentado aquí en este canal de televisión no son socias no son parte de su asociación acá puede ver ya se sirve verificado y yo lo que quería es que ustedes lo vuelvan a ratificar públicamente no ellas son parte de lindogar lindogar que lástima que nos hayan sorprendido de esa manera sinceramente y teniendo los documentos de la asociación lindogar y ahí están esas señoras y acá está lo que no es la señora aguilar juana margarita la que vino la que dijo que le falsificaron la firma y la otra señora la otra señora es una señora que le han hecho un traspaso que acá está de ecuatoriana y le dicen la ultriaga es una la ecuatoriana es muy problemática la señora es de nacionalidad ecuatoriana si así es casada con peruan muy bien mañana va a estar con ustedes yo les pido por favor que el reportero que le va a ir a la zona puedan mostrar sus viviendas y que el pueblo pueda ver también el mismo lugar de los hechos y podamos procesar lo cierto de que esta señora la señora juana margarita aguilar y la señora urtiaga urtiaga vaca no ayer que estuvieron aquí lo sorprendieron sinceramente y tenemos que decirlo y señalarlo así con todas las letras y sobre todo si nos han sorprendido de esa manera creo que también nos han mentido al referirse a terceras personas en este caso señalando a la profesora asentemos si mal no me equivoco mañana vamos a abordar ampliamente este tema y si se tiene que deslindar responsabilidades lo haremos públicamente también y si este servidor ha incurrido en un error lo hará públicamente señoras ha sido un gusto haberlo tenido sobre todo y muy bien agradecerles por el gesto que ha tenido de hacernos ver la realidad lo que realmente está pasando y que es lo que falta para que puedan tener ustedes sus títulos que falta para que puedan tener sus títulos ahorita estamos ahorita nosotros estamos en bienes nacionales o del municipio no del municipio estamos en áreas verdes ya nosotros ya estamos en un proceso ya que la señora la presidenta Susana Barrientos no deja el cargo entonces estamos en un proceso judicial con la con la presidenta con la Susana Barrientos y son muchos no tienen vivienda en otro lugar nosotros no tenemos nosotros vivimos ahí nosotros vivimos ahí somos jóvenes son personas jóvenes que tenemos nuestros hijos la mayoría de ustedes tienen 3, 4 años son pocos los hijos sí, he visto los pequeñitos que están acá acompañándose esta noche y verdad sinceramente para quien necesita un techo es muy bien un buen abrazo perfecto pues bien muchísimas gracias no se muevan me despido muchísimas gracias por su gentil deferencia amigos evidentes y sobre todo a cada una de las mujeres que igualan hacia cada una que ustedes nos están viendo en este momento que Dios las bendiga enormemente en su hogar en su centro de trabajo que les dé muchos años más de vida para que puedan compartir momentos tan agradables con sus seres queridos muy buenas noches